Era un muchacho de mi pueblo Más bien extraña la que se nos vino a ocurrir Cuando el pueblo salió contento A la fiesta que va a vivir Que baile más, que baile más Y solo quieren que baile más Que no pierda nunca su encanto Y lo admiren como el cristal Que baile más, que baile más Y solo quieren que baile más Que me latieran a por ellos fuera No quitaran mi vuelta más Que baile más, que baile más Y solo quieren que baile más Que no pierda nunca su encanto Y lo admiren como el cristal Que baile más, que baile más Y solo quieren que baile más Que si en la tierra a por ellos fuera No quitaran mi vuelta más Por ahí lo vieron desaforado Sin destino y su mente igual Tan prendido que ni veía Como alguien venía atrás Sin pensarlo lo despojaron Y en cuerito se fue a quedar Bien pegado a su carca Mientras el sol le venía a pegar No le deja más bien extraña La que se le vino a ocurrir Cuando el pueblo salió contento Y a la fiesta que va a vivir Y solo quieren que baile más Que no pierda nunca su encanto Y lo admiren como el cristal Y que baile más, que baile más Y solo quieren que baile más Que si en la tierra a por ellos fuera No quitaran mi vuelta más Que baile más, que baile más Y solo quieren que baile más Que no pierda nunca su encanto Y van miren como el cristal Que baile más, que baile más Y solo quieren que baile más Que si en la tierra por ellos fueran Aquí toquieran mi vuelta más Y solo quieren que baile más Y solo quieren que baile más Cuando al fin se acabó la fiesta El dolor que le vino a dar No podía mover ni un dedo Ni sus ojos querían llorar Él sabía que su castigo Era sufrir un poquito más Despacito fue reviviendo Y encantado quería más No hay idea más bien extraña La que se le vino a ocurrir Él pensaba la vida es corta Y por eso le voy a decir Que baile más, que baile más Y solo quieren que baile más Que si en la tierra por ellos fueran Aquí toquieran mi vuelta más Que no pierdan nunca su encanto Y lo admiren como el cristal Que baile más, que baile más Y solo quieren que baile más Que si en la tierra por ellos fueran Aquí toquieran mi vuelta más ¡Ve! ¡Ve!